Y el presidente de la república está xosho, está contento, está feliz. El señor Guillermo Alberto Lazo Mendoza, creo que es, o Santiago, bueno, le aprobaron la mayoría de las preguntas por parte de la Corte Constitucional. Está contento, dice él, y habrá que ver cómo se ajustan con esas dos preguntas. Ya le voy a decir cuáles, y si es que van a adicionar otras más. La verdad es que el presidente pierde tiempo con esta situación. Si el ego lo lleva a querer hacer una consulta para de los 13 puntos, 13, 15 puntos, póngale 16, solo quiera o pretenda subir a un 20 puntos de aprobación, es perder el tiempo, presidente. Es perder el tiempo, es burlarse de la gente, es desaprovechar recursos, es derrochar plata. Usted no era el, no era que le criticaba que Correa derrochaba el dinero, que votaba la plata por gusto, que Correa era un inconsciente. Usted está siendo igual, partiendo de su crítica, porque va a gastar no sé cuántos millones en una consulta innecesaria. Pero les cuento. La propuesta de referéndum del presidente Guillermo Lazo recibió el primer visto bueno de la Corte Constitucional. Los magistrados estuvieron de acuerdo en seis de las ocho preguntas planteadas. Es decir, la ciudadanía decidirá en las urnas si aprueba o no esas enmiendas constitucionales que presentó el Ejecutivo el 12 de septiembre del 2022. Contrario a las decenas de argumentos legales presentados por terceros en contra de las preguntas, la Corte descartó que seis de los temas requieran de una reforma constitucional que pase por la Asamblea Nacional o de una Asamblea Constituyente. Las preguntas que podrán ir a las urnas son el tema de las extradiciones a los narcocriminales, la autonomía de la Fiscalía, la reducción de asambleístas, los cambios en los movimientos políticos, las medidas de protección híbrida y la compensación por los servicios ambientales. Según el Ejecutivo, los cambios planteados permitirán atacar problemas estructurales del funcionamiento del Estado, pero el ministro Jiménez había dicho que el gobierno requería la aprobación de todas para una estrategia. Aunque esto no sucederá, la pregunta 1 y 6 deberá pasar por un proceso de reforma que incluye el tratamiento del legislativo. Estas preguntas que quedan por fuera son el tema del acompañamiento en la lucha contra la delincuencia de las Fuerzas Armadas y el retiro de las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana para la designación de autoridades. Bueno, parece que no va a ser tanta la victoria porque le dejan por fuera, o al menos hasta ver qué ocurre, una de las cosas más puntuales de la consulta, que es nuevamente regresar a la designación de autoridades al Congreso o a la Asamblea Nacional. Un asunto que ya hemos visto lo que ocurre y cómo termina. Problemas, pugnas, pelea, puñetes, cenicerazos. Y tampoco el tema de las Fuerzas Armadas. En todo caso, mis queridos amigos, recapitulando todo esto, créanlo, créanlo, que la gente que nos está viendo ahora, les voy a decir de corazón, absolutamente nada de estas preguntas les soluciona al ciudadano de a pie la necesidad de mejores días. Esta consulta no soluciona el problema de la delincuencia. Esta consulta no soluciona la falta de medicina. Esta consulta no mejora la capacidad de ingreso de los estudiantes a la educación pública. Son cambios necesarios. Si usted me pregunta, Nelson, ¿quieres reducir a los asamblistas? Yo te digo que no. Por la representación, yo te digo que no. Me parece bien los que están. Ah, pero mejoremos a los movimientos políticos. Perfecto. Estoy de acuerdo. Que vamos a extraditar a los narcocriminales. Está bien. Pero eso no va a solucionar. O sea, si tú me preguntas a mí de refilón, yo te digo sí. Pero me siento engañado. Me siento burlado. Que tengas la necesidad de buscar una consulta cuando son cosas que la ciudadanía sabes que te va a decir que sí. ¿Qué debería decirte que sí? Entonces, si es una burla, aplícalo. Hazlo. Extradición. Algún otro tipo de procesos. Autonomía de la fiscalía. Perdóneme. ¿Qué más autonomía... ¿Qué autonomía necesita Diana Salazar? Plata. Plata. Y Diana Salazar lo ha dicho. No hay plata para el programa de víctimas y testigos. Yo sé por qué hablamos así en la ecuatoriedad. Me vi. Así hablamos. Somos bien afrentosos para hablar. Me vi. Diana ya lo dijo. Necesita plata. Control total y plata. Y claro, Diana lo dijo. Necesito un cuerpo civil especializado. Eso quiere decir que la propia fiscal no confía en la policía. Y les cuento algo. Estoy de acuerdo. Necesita veduría civil. Y la policía necesita quitarse esa estructura militar. ¡Ah, que misú! ¡Ay, qué bien! La policía tiene que ser ciudadana. La policía tiene que ser preventiva. La policía tiene... Claro, ahora estamos en niveles en donde necesitamos mano dura. Pero el mal manejo ha hecho que lleguemos a estos niveles. En todo caso, mis queridos amigos, vamos a ver cómo termina la cosa y qué sucede. Una vez superado el primer paso, el presidente Lazo deberá emitir un decreto ejecutivo con la convocatoria a un referéndum. El documento debe contener las seis preguntas y sus anexos. Pero el ejecutivo ha adelantado que agregarán también una o dos preguntas de consulta popular que no requieren control de procedimiento de la corte. ¡Ay, ay, ay! El mandatario adelantó que una de ellas será que las elecciones legislativas y de los asambleístas sean en segunda vuelta. Totalmente en contra. ¿Para qué quieres elegir asambleístas en segunda vuelta, hermano? ¿Quieres mejorar la calidad? Ok. Entonces seamos restrictivos en el momento de elegir a los candidatos. Pero te vas en contra de la Constitución, donde te dice que todo el mundo tiene derecho a ser elegido y elegir. Pero no me vengas a decir en segunda vuelta, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Van a causar... Si ustedes saben los problemas que se ocasionan cuando van a segunda vuelta los candidatos a presidente, ¿no? Si se dan cuenta del conflicto que se ocurre cuando van a segunda... ¿Ustedes saben lo que va a pasar cuando vayan a segunda vuelta asambleístas? No van a ir los mejores. Si quieren los mejores, apreten a los partidos y sean estrictos en la selección. Pero, acuérdense de mis palabras, se contradice a la Constitución donde dice que todos tienen derecho a elegir y ser elegidos. Así que puede que nos aparezcan otras preguntitas ahí de refilón, ¿no? Principalmente verificarán que los considerados y preguntas cumplan los siguientes requisitos. No incluir las respuestas en el elector. Concordancia entre el considerando y el texto normativo. Empleo de un lenguaje neutro y sin carga emotiva. Sencillo y comprensible. Relación directa entre el texto y el objeto final de la pregunta. La formulación de una sola cuestión por cada pregunta. Etcétera, etcétera, etcétera. Vean, mis queridos amigos, no me voy a cansar de decir que es una completa pérdida de tiempo. Que es una completa pérdida de recursos. Y que lo único que hace el presidente Lazo con la consulta popular es tener algo de qué hablar. Como no construye, como no inaugura, como no hace nada y como su agenda está tan librecita, al menos tiene algo de qué hablar. Y claro, nosotros también tenemos material para información. Pero, de mi parte, negativo. Todo. ¿Saben por qué? Porque no me gusta que engañen a la gente. No me gusta que esto sirva de alcahuetería. Solo por eso. Solo por eso, mi voto es no. Si usted quiere ir una por otra, está bien, está en su derecho. Pero yo no le voy a hacerle juego a este señor, que lo mismo pasó con la consulta de Moreno. Nos engañaron. Y vea lo que resultó. ¿Por qué el país no mejora desde la consulta de Moreno? Porque la consulta de Moreno también era la consulta para salvar al país. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a estar salvando al país de consulta en consulta? Ahora, no. Y hágame el favor, hay que decirle no para que se le quite la gana a todos estos presidentes que vienen, que una consulta es la solución de todo. La solución es trabajar. Por algo son presidentes. Y así usted quiere votar que sí, vote que sí. No me importa. Puto me va a hacer cabrio.